La delegada de Energía de la Diputación y presidenta de la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba, Tatiana Pozo, ha informado de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la resolución de la convocatoria de subvenciones 2024 para entidades locales. En estas subvenciones, como ya dijimos cuando las presentamos, estaban dotadas con un presupuesto de un total de 500.000 euros. Se ha incrementado el presupuesto en el año 2024 en comparación con los ejercicios anteriores y las propuestas que se han presentado por los diferentes municipios han superado con creces la disponibilidad presupuestaria que teníamos en la Agencia de la Energía, por lo que hemos tenido que resolver en orden a la mayor puntuación obtenida por cada uno, de acuerdo siempre con las bases que estaban establecidas en la convocatoria. La presidenta de la Agencia Provincial de la Energía ha valorado que el autoconsumo fotovoltaico es la principal demanda de las entidades locales, pues les permite reducir el consumo de su edificio. Se han recibido 72 solicitudes dentro de las diferentes tipologías que se incluían en la convocatoria, había cuatro categorías. 31 eran proyectos de autoconsumo fotovoltaico, es decir, que sigue siendo el autoconsumo la principal demanda de las entidades locales para reducir lo que es el consumo de manera significativa, sobre todo en lo que son los edificios municipales. En total, ha continuado la diputada provincial, las actuaciones a realizar en los municipios suponen una inversión total de 626.434 euros, con una subvención de la Agencia de 500.000 euros. También hemos apreciado el aumento de propuestas de autoconsumo compartido en varios edificios, permitiendo también así una mayor eficiencia en las instalaciones. Las actuaciones que van a realizar los municipios, de los cuales nosotros subvencionamos hasta 500.000 euros, le van a suponer a estas 51 entidades locales una inversión de 626.434,44 euros. Como se establecían las bases de la convocatoria, las ayudas permitían cubrir el 100% de la inversión con un máximo de 10.000 euros por municipio y siendo compatibles con otras ayudas. Toda la relación de proyectos subvencionados se puede consultar en el Boletín Oficial de la Provincia del 12 de septiembre